No llovió, ahorita no hay nada, el maíz quedó en chilote, está delgado el ganado. Ellos sufren por la enfermedad de la tierra y el agua, y su preocupación es evidente, sus cultivos y ganados se han visto afectados por las condiciones del clima. Ahora estamos viviendo más, con la situación de la agricultura, mal me ha ido, mal, mal. El año pasado, si todavía un poquito, eso sí, yo levanté un poquito de maíz, levanté un poquito de yuca, porque yo tengo un cuadro de yuca de aquel lado. Nosotros somos pobres, si nosotros no cosechamos, o sea, no tenemos facilidad de alimentarnos, por lo menos, pues, del maíz. Uno lo cosecha por lo menos para negocio, para vender, para hacer las tortillas, pues. Pero ahora nada, no hay nada. Ahorita nada, ahorita no se cosechó. Aquí la tierra padece de sed y poco a poco va perdiendo fuerza, mientras que las canoas, aunque de largo, se aprecia con abundante caudal. De cerca se puede apreciar los fuertes golpes que la sequía le está provocando a este cuerpo de agua. Sí, al año pasado, por este tiempo, estaban bastante lloviosos, y ahora está un poco caliente, caloroso. Sí, ese es el asunto del clima. Ventosos, al año pasado, por este tiempo, no había mucho viento, pero ahora hay bastante viento. Pedro Rodríguez es habitante de La Concha, una de las comunidades muy cerca a la presa Las Canoas. Él dice que desde hace dos meses no cae ni una gota de agua sobre este territorio, y según él, esto es una mala señal para la producción de granos básicos que estos campesinos cultivan. Comenzó bien el invierno, y después que ya sembramos, a los pocos días, entonces ya comenzó la sequía, el viento, sequía, entonces más pronto se seca el tiempo, más no hay producción. El ganado también sufre las consecuencias de la sequía, ha perdido peso, y por ende, su rendimiento no es nada alentador. El año pasado fue diferente, porque todo el año fue de lluvia, periodo seco casi no hubo, y no se sintió porque llovía bastante. El periodo seco pasó fugaz, porque el pasto permanecía, la lluvia recio lo hace que permanezca, mientras que hoy no, no está afectado todo este sector. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo ha visitado la zona del desastre, y muestra preocupación por la situación en que se encuentran los habitantes de las canoas. Su director, Denis Meléndez, dice que podríamos estar enfrentándonos al fenómeno del niño, y las consecuencias podrían ser mayores. Bueno, de acuerdo a la información que han brindado los lugareños, durante el final del invierno del año 2017, llovió en cantidades importantes, que permitió que este cuerpo de agua se recuperara, porque en el 2016 había sufrido muy severamente la sequía. Hoy en día, nuevamente está la incertidumbre con relación a este invierno. Las personas acá tienen la esperanza de que durante lo que resta de agosto, septiembre y octubre, llueva en cantidades importantes que permitan la recuperación del cuerpo de agua. No estamos en las condiciones óptimas para este cuerpo de agua. ¿Qué señales son estas? Por ejemplo, el suelo erosionado, vemos también la maleza seca, el ganado viniendo acá al cuerpo de agua. Sí, hay evidencia, obviamente, que nos están indicando que el ganado lo han conducido hacia acá para aguar, para tomar agua, porque en la parte alta, tal como nos han expresado, durante los últimos dos meses no ha llovido como se espera. Consecuentemente, el pasto también se ha secado. En el otro extremo de las canoas está la comunidad del Timal. Aquí, aunque el sol cae fuertemente sobre estos cultivos, se puede apreciar que el verde tiene vida. Son las plantaciones de arroz que, al igual que Malacatoya, aquí se cultiva y cuya producción no ha sufrido ninguna afectación por el momento por la sequía que cae directamente en esta zona. Esto gracias al canal que conduce desde la presa Las Canoas hasta esta zona a jurisdicción, al municipio de Tipitapa. En el primer subciclo del invierno, que son los meses mayo, junio y julio, todo va a indicar que hemos tenido dificultades que se derivan de la cantidad de lluvia que ha caído. Hay pérdidas en determinados rubros, como frijol, maíz, probablemente perecedero. Y la esperanza que tienen los agricultores es de que en el segundo subciclo, a partir de la próxima semana, a partir del 20 de agosto, que empieza con mucha fuerza la cosecha de postrera, se pudiera tener un poco más de éxito siempre y cuando, digamos, tengamos un invierno que esté arribando, aproximándose a la norma histórica de lluvia en cada uno de estos meses. A finales de abril comenzaron a caer las primeras lluvias en este sector del país, algo que alegró y motivó a los habitantes de estas comunidades de Las Canoas, pero lamentablemente las condiciones del tiempo cambiaron, el sol comenzó a brillar fuertemente, marchitó las plantaciones y la producción se perdió en su totalidad. Según cifras del gobierno de Nicaragua, para el ciclo agrícola 2018-2019, en la siembra de primera de arroz, se registran 15.000 manzanas sembradas y se espera una producción de 405.000 quintales oros, el 60% de cumplimiento de este rubro. Otros productos que reportan cifras positivas según el Ministerio Agropecuario, son el maíz, el frijol, las hortalizas, la carne de cerdo y los lácteos que están abastecidos en los mercados de todo el país. Este es un reporte especial de Héctor Rosales con imágenes del camarógrafo Salvador García para el Sistema Informativo de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias por ver el video.